Acá está, miren lo que es esto. Ahí estamos trasladando el avión. Mirá por todo Buenos Aires, por toda la provincia de Buenos Aires. Trasladando el avión hasta la base, mirá eso. Por la puerta de tu casa pasa el avión, ¿entendés? Mirá, lo tenemos que armar después. Ahí se está armando el avión. Todo esto se tuvo que hacer, miren. Ahí está. Mirá, ya está, ¿eh? El vuelo. Señores, lo que viene, lo que viene. ¿Ves? El aeropuerto de Morón, todo igual, ¿eh? Pasillo, cerro. Señorita, ¿sabes qué pasa? Está demorado 10 minutos, falta un pasajero. Y el pasajero llega. Llegó en el cauto. Mirá, justo el que odia viajar en avión. Mirá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Su número de reserva lo tiene? No, no tengo nada, Leta. A ver, permítame el DNI. A ver, aguárdame un minuto. Es el último pasaje. Bueno, ¿cuál es firma? Firma y aclaración. Mirá el papelito. ¿Qué es eso? ¿Qué es una...? Hola, mamá. Sí, ¿todo bien vos? Tengo la mola acá, de frente. ¿No me podés ir para el INCO? ¿Cómo? ¿Para el INCO, perdió? ¿Qué haces? ¿Un autógrafo eres? Sí. Permítime. Bueno. Este es tu boarding pass. Pasá por allá para las alijas. Buen viaje. Mirá. Va la mole, mole. ¿La mole, mole? Mirá. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, minero? ¿Otro actor? ¿Todo bien, vieja? Qué groso la mole, ¿eh? ¿Cómo estás, minero? ¿Podemos hacer una fotito, che? Sí. ¿Sí? ¿La volvemos? No. La hacemos rápido, así no me cae en la perra. Pero el día de ir, hagamos como que hacemos a mí o algo así. ¿Va? ¿Sí? Vamos. Otra. ¡Qué grudio! ¡Qué grudio! ¡Chau, mi loco! ¡Chau, mi loco! ¡Chau, mi loco! El perro de la policía. ¡Chau, guau! Suben todos los pasajeros, mirá. Dos actores, ¿eh? Buen día. Buen día. Bienvenido, Gordo. ¿Cómo estás? Cámaras por todos lados. Mira, en la fila 5, en el pasillo, en el lado derecho. Que tenga buen viaje. ¿Qué tal? Hola, bienvenida a Bordo. No, no, no. Despliegue. Fila 5. Fila 5, pasillo, le tocó. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Díaz, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, bienvenida a Bordo. ¿Cómo va? Camarita, mirá en la 5 adelante. La maleta no puede ir ahí, señor. Si quiere, ahorita vienen las zapatillas con la bolsa. Pero no puede ir. No puede ir el bolso ahí abajo, claro. Así no siento. No, 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 no va a cerrar bien. Lo vamos a tener que llevar a la bodega. Dale. No, claro, de ese bolso no va. Dale, mi no. Va a la bodega. Dale, mi no. Que tenga buen viaje, ¿eh? Gracias, a mí. Y la mole confía en este pasaje. Va a la bodega. Va a la bodega. Ahí te tratan muy bien siempre. Mirá, mirá. Menos mal que no lo vio porque creo que lo caga trompada. Mirá, si es beso. No, no te puedo creer. No, ni lo vio. Ya está con miedo. Tripulación, sellar cabina. Ahí está, mirá. Todos los actores, los pilotos, todos. Ahí va, ¿eh? Cierra. Señores pasajeros, mi nombre es Mariano Reyes, eres un comisario bordo. El capitán y el resto de la tripulación le damos la bienvenida a Sudamerican Airlines, así como también a los pasajeros que se unen a nuestro vuelo. Uno veniente de otra línea de la alianza Transalacatanga. Le recordamos que por este momento está terminantemente prohibido el uso de celulares, beepers, Atari, Winkus, Pika, entre otros. Todo el equipaje de mano, por favor, guardad en los compartimentos superiores, así liberando pasillos y salidas de emergencia. Ladies and Channel, my name is Mariano Reyes, and I will be your crew of the crew. The captain and the left of the trip to play, and I will come to you and I will come to you and I will come to you. Remember that Winkus, Vika, Atari, and others, and I will leave. Thank you for flying me to the American Airlines. Señores pasajeros, en este momento haremos una demostración sobre el uso de cinturones de seguridad. Chalecos salvavidas, salidas de emergencia. Por favor, prestar muchísima atención a nuestras zapatas. Los cinturones de seguridad se abrochan y se desabrochan como bien lo están mostrando nuestras zapatas. Los chalecos salvavidas de color amarillo se encuentran debajo de los asientos. Deberán retirarlos en caso de que la tripulación se los solicite. Deben introducir la cabeza por el orificio, ajustar fuertemente a la altura de la espalda por las placas rojas. Los chalecos también pueden ser inflados de manera manual, si no en eso hablando por los tubos laterales. Las personas que están sentadas en la tripulación no poseen chalecos salvavidas, por lo cuales deberán aferrarse fuertemente a su cojín. En caso de movimientos espasmódicos o de turbulencias fuertes, se desprenderán de los compartimientos superiores unas máscaras de oxígeno, de las cuales deberán colocarla entre la nariz y la boca y respirar normalmente. Movimientos espasmódicos. Las caras. Va a salir... No, no, no. Esta gente es la que tiene que colocar la grúa, ahora vas a ver. En seis minutos, ¿eh? Esta nave cuenta con tres avías de emergencia, dos en la parte delantera, dos en la parte trasera y dos en el sector del medio de la sala. Mira, estamos trasladándola. Ahí, bueno, es el momento donde hay que hacer todo muy rápido. Ahí sale... Mirá este despliegue. Mirá eso. Sí, esa nata, mirá. Escuché, escuché. La mole está creyendo que el avión se está moviendo, por los propios medios. Mirá, esto está por arrancar el avión. Se van a encender las turbinas. ¿Vos lo ves? Mirá. ¿No lo ves por las cámaras? ¿Vos lo ves? La ventana. Ya son todas las cámaras. Tripulación prepararse para el despegue. Va a salir, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me mata la cara de la mole. Sale, ¿eh? Sí, sale. Está saliendo. Mirá, mirá lo que va a pasar ahora. Mirá. Mirá cómo se mueve el avión. Simulador de vuelo. Ahí va, ¿eh? Mirá. No, no, muy bueno. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. 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 Hay que hacerlo, ¿eh? Todos los sonidos como... Está despegando el avión. Mentira, mirá, afuera. Sí. Es impresionante. La cara de miedo de todo. Una zanata. La ventanilla. Ahí se está acomodando. Claro, sí. La ventanilla, ¿ves? Mirá, ya despegamos todo. Estamos en vuelo, ¿ves? Están colgando. Muy buenas tardes, señores pasajeros. Les habla Máximo Marino, el comandante de vuelo 848 de Sudamericana Arles. Volaremos con destino a Mendoza, a una altura crucero de 30.000 pies y a una velocidad crucero de 800 km por hora. Las condiciones de vuelo son complicadas. Enfrentaremos un área de turbulencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, manténgase. Nosotros de placer. Voy a un viaje con mi hija, pero bueno. Me enchufaron a un noviecito. ¿Vos por qué? El laburo. ¿Ah, el laburo? Yo voy allá, sí. ¿Yo? ¿Tú sos actriz? ¿Ah, cantante? Mirá. Nosotros hacemos baile. Hacemos siempre una coreografía. Nos hacen hacer por viernes. Sí, sí. Nada más es lo que... Es como un concorso. Empiezan los movimientos. No, yo te muero. Señor pasajero, tengo que hacer que por favor apaguen todos los dispositivos electrónicos. Empezó en la turbulencia y están haciendo la coreografía de Justin Bieber. Muchísimas gracias por la canción. Se empieza a calentar el papá. Se calentó por el teléfono, había que apagar los aparatos electrónicos. No, no, no. Basta, basta. Basta, basta. Ya pedimos bien, ya molestamos a todas personas. No jorobes mal. Por favor, estamos encomando a todos los pasajeros. ¿Puede ser? No estamos cantando bajito. Entiendo pedajito, pero estamos en un lado. Un poquito de rasquete. ¿Cuál te valió? Te voy a romper la cabeza. No jorobes mal. No me hagas pasar vergüenza. No jorobes mal. La muero. Señores, 20 minutos después, el avión sigue. Se calmó un poco todo. Hasta una camarita. Pepsi, Pepsi, Light, agua, 7-Up. No quiero nada, ni de ella. Pepsi, ¿puedo hacer? Pepsi, como no. La típica. Sí, lo hace. Gracias. Gracias. ¿Qué me gusta común? Esa es Pepsi Light. No, común. No, común. Te pido por favor. ¿No le gustó, pues la tomó? Sí. ¿Esto va a salir un poquito más? ¿Cómo no? Un poquito más. No. No, 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 no. Ya se la entrega a él. Empieza la turbulencia en el momento. No, 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 no. La puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Gracias a los consejeros de San Natas y Comerino. En las condiciones de vuelo son complicadas. Nefrentaremos un área de turbulencia. No se va a poner reprensión. Un área de turbulencia justo. Le traemos algo, ¿sí? Ahí estamos, por favor. Es que arriba se siente igual que en un vuelo con turbulencia. ¿No? Los paparos. Disculpe, ¿quiere pasar al baño así puedo acercar el asiento y usted también? Ahí está. Mirá. No, no, no. Cámara del baño. Todo, en todos lados. No, no, no. ¿Qué le pasó? Esplotó toda la canis, ya todo. No, no. Usted está haciendo alguna dieta especial. Pero si me he cagado yo, vos, en una casa en un 100% minado. Es que es rarísimo porque ha funcionado perfectamente. ¿Está bien? Sí. Señores pasajeros, les solicitamos que por favor se mantengan esos cinturones en seguridad, abrochados, por los asientos con el respaldo vertical y la mesa privada. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, cinturones. Cinturones y respaldos verticales. Cinturones y respaldos verticales, por favor. Señor, necesitan... Por favor, mantenga los asientos de derechos. Ajustense los cinturones. Cinturones, por favor, respaldos verticales. Y a la fe que ustedes profesen, gracias por volar por Sudamericana Airlines. Cinturones y respaldos verticales. ¿Qué te pasa? No... ¿Está bien? Bien, bien vacitado, eh. ¡Basitado, eh! ¡Basitado, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por Dios. ¡Basitado! ¡Basitado, baño! Vamos para... vamos para... ... para el baño. Ay, por favor, no me pierdes. No, 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 no. No, está sudando. ¡Por Dios, por Dios! ¡Basitado, baño, baño! ¡Basitado, baño! ¡Está bien, está bien! ¡Si, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien, señor! ¡Todavía no está bien este baño! ¿Está bien este baño? Pero escuchaste el bovido. ¡Sí! El olor, encima el olor de este, el olor de este. Es un vuelo complicado, inusual, pero les aseguramos que llegaremos a buen destino. Muchas gracias por volar a Sudamericana. Menos mal que volvió. Se sigue moviendo el avión. ¡Ay! ¡Ay, ven! Sí, dale, trae. Estamos en el bote, señor. ¡Pero no me empujes! ¡A mí, camarita! ¡Ven! ¡Un momento, la acción de la violencia! ¡A la presión de la bolsa! ¡A la señorita! ¿Qué le pasó? ¡La bolsa cerrada! ¡A la compañera! ¡No, no, no! Solicitamos la presencia de un médico. Por favor, se encuentren en la nave. Repito, la presencia de algún médico, por favor. ¡Un médico, no! Esto se está complicando. ¡No! ¡Adelante, señor! ¡Adelante! ¡Miren esto, por favor! ¡Tomen asiento! ¡A futuros de seguridad abrochados, por favor! ¡Al piloto! ¡No! ¡Sale el piloto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿A dónde va el piloto? ¡Ahí está! Señores pasajeros, les comunicamos que en este momento nuestro copiloto, Marcos Gelbert, está a cargo de la nave. ¡Máscara de oxígeno! ¡No le cayó la máscara! ¡Le comunico al señor Fabio, la mole, mole, que esto es una joda para Showmatch! ¡Máscara de oxígeno! ¡Máscara de oxígeno! ¡Máscara de oxígeno! ¡Ahí está! ¡No está en tierra! ¡Nunca estuvo en el aire! ¡Ahí está en tierra! ¡Son todos actores, mole! ¡Máscara de oxígeno! ¡Máscara de oxígeno! ¡Tremendemente loco! ¡No lo fuimos a ningún lado! ¡Un aplauso para Pau! ¡Le van a mostrar, claro! ¡Le van a mostrar lo que hicimos porque no lo puede creer! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá la grúa! ¡Tenés, hija de puta!